Tampoco es que sean tan buenos esos datos del paro, porque no tienen gestión, no lo son. No son datos de la seguridad social y aparte, aunque parezcan buenos ahora, son mucho peores que otros datos que hemos tenido, por lo tanto no hay una línea ascendente. Eso es lo que quería decir. ¿Por qué? Probablemente porque no hay gestión en el gobierno, porque estos políticos que tenemos, empezando por Pedro Sánchez, es un desastre, es una moral que no tiene ningún tipo de vergüenza a la hora de negociar, sea con unos proletarras, sea con alguien que quiere cargarse España, que el partido que se supone que le va a apoyar o que le podría apoyar más directamente, que es Unido Podemos, es un partido que quiere cargarse realmente la Constitución como está, no los demás. Eso aprendámoslo. Son grupos que vienen además y son partidos que han bebido de sátrapas que han dejado sus países como Venezuela o Cuba, hechos una porquería. Entonces, esto hay que contárselo más a la gente, hay que contárselo más. Cuando se habla de cordones sanitarios que se le hacen a Vox por parte del PSOE o de Ciudadanos, decías, pues los de Ciudadanos lo tienen fácil. Lo que pasa es que dentro de Ciudadanos hay un gen socialista muy malo, muy malo, de verdad. Y esto lo digo... Hay un gen socialista, ya está. No, pero ese gen socialista, mira, ese gen socialista, Borja, cuando tú te sientas a hablar con alguien y te dicen, mira, yo podré estar en tus antípodas ideológicas, pero me puedo sentar a hablar contigo por el bien de la ciudadanía, intentar sacar esto adelante, pues mira, yo no estaré de acuerdo contigo en muchas cosas, pero por lo menos es respetable. Pero cuando tienen la actitud que tienen, no es para nada respetable. Es un gen ideológico absurdo, porque lo único que hacen es bloquear las instituciones no se sabe muy bien por qué. Tengo mis dudas. ¿Tienes tus dudas? Esos que se sientan con Podemos, porque ellos sí se han sentado con Podemos, que es un partido que se quiere cargar de España. Que hubiera un gen socialista...